¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una preciosa colección de vestidos, vestidos de fiesta, vestidos muy elegantes. Algunos quizás sean dentro de su elegancia un poquito más casuales y los podemos llevar pues para una cena o una tarde de verano y otros ya son de bastante vestir, muy elegantes, que quizás sean más para celebraciones, fiestas o cenas de más gala. Dentro de la elegancia de estos vestidos son bastante simples y minimalistas. No son excesivamente recargados. Algunos, como te comentaba, lo podemos llevar pues para una cena informal con amigos, como por ejemplo este, que quizás combinado con otros zapatos, otros complementos, también lo podríamos llevar a una ocasión mucho más especial, como este otro en azul, por ejemplo, o este rojo, también muy bonito, pero muy sencillo. Este es sencillo, minimalista, pero muy elegante y original. Este otro, muy fino y discreto también, precioso. Este quizás, al ser largo y con detalles brillantes, sea más de ceremonia. Este es en rojo, también muy bonito, precioso. Este es en raso, en tono vino o granate. También es divino. Estamos en unas circunstancias que, la verdad, no son muy propicias para fiestas ni celebraciones, pero aún así, siguen habiendo. Yo, por ejemplo, este mes de septiembre, tengo cuatro novias. Chicas que, a pesar de todo, tenían su boda programada y, si no pasa nada, van a casarse. Con un número de invitados reducido, eso sí. Pero bueno, la próxima que peinaré el día 30 de agosto, creo que son 60, 60 invitados. No hay que perder la ilusión ni la esperanza, ni celebrar las cosas. Son las circunstancias que tenemos y debemos, pues, vivir con ello. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda, hasta el próximo vídeo, que será muy pronto.